Nvidia MD ha lanzado nuevas arquitecturas RTX 50 Blackwell y RDNA4 RX 9000 Pero la gran pregunta del millón de dólares es ¿Realmente estas corren más rápido por diseño, por arquitectura o solo por puro músculo y consumo de voltajes? Mucha gente culpa estas GPUs de ser refritos Pero en este video vamos a ver la realidad He estado haciendo pruebas con la RTX 5060 y la RTX 4060 Ti Y también quiero que veamos esto porque he estado haciendo pruebas en términos de Ray Tracing También a nivel de rasterizado y de tecnologías Y así como funcionan las cosas me he sorprendido Porque mientras realizaba este video La gente de Computer Base han estado también haciendo unas pruebas más a profundidad En términos de lo que es el IPC Pero al final vamos a ver todas las pruebas Las mías y las que he estado demostrando la gente de Computer Base Para que veamos realmente que es un refrito y que no en esta generación Ya tu sabes, vamos allá, vamos a darle sin mucho bulto Comencemos Antes que todo debemos tener claro que es el IPC y por qué es importante Debes saber que el IPC mide cuantas instrucciones puede hacer la GPU por ciclo de reloj Esta es la clave para saber si la arquitectura realmente ofrece un rendimiento, más potencia O solamente son más transistores, más núcleos y más frecuencias Cuando vemos la metodología que ha estado utilizando Computer Base Computer Base ha estado comparando estas GPUs por poder del cálculo equivalente Ha estado tomando un RTX 5070 Ti Blackwell vs. un RTX 4070 Ti Super Adalove Lace Estas cuentan con las mismas unidades arimetricológicas Estas son las encargadas de realizar todos los procesos matemáticos Comparaciones, operaciones booleanas Esto es el equivalente a los hombrecitos que trabajan en tu GPU Para que estemos claros con respecto a esto Y también han estado utilizando estas GPUs que son equivalentes Dado que tienen las mismas frecuencias de reloj y la misma caché L2 Con respecto a lo que es RDNA 3 y RDNA 4 Han estado utilizando la RX9060 XT que es la que tengo por aquí Versus la 7600 XT RDNA 3 que no la tengo Y eso es lo que me estaba complicando ciertas pruebas Pero debemos saber algo que RDNA 3 vs. RDNA 4 Tienen las mismas unidades de cómputos La misma memoria GDR6 Y también en estas pruebas han estado probando una suite de 19 videojuegos Utilizando rasterizado, ray tracing y pad tracing Aquí vamos a ver si realmente el IPC el aumento es real o no Aquí no se está hablando de multigeneración Eso simplemente es una tecnología que aunque hay núcleos tensor Ustedes saben al final vamos a determinar si realmente estamos comprando Y con mis pruebas finales también vamos a ver que realmente estamos comprando Si es multigeneración de cuadros o si realmente existe una mejora de rendimiento Te vas a sorprender cuando veamos las pruebas Y según Computer Race cuando vemos los resultados de Blackwell vs. Adalove Lace en rasterizados Estamos viendo aquí una mejora de 1% Aquí lo podemos ver 54,9 vs. 54,5 Esto es en rendimiento en rasterizado Esta es la suite de videojuegos Y cuando vemos el rendimiento La mejora que existe en ray tracing Podemos ver aquí también un 1% 49,0 vs. 48,7 Cuando vemos también el rendimiento en pad tracing Aquí vemos también un 1% en estas pruebas 26,9 vs. 26,7 En resumen En resumen aquí No existe una mejora real según Computer Base Y vamos a ver mis pruebas con respecto a lo que es el IPC Aquí solamente vas a obtener un extra en transistores y frecuencias de reloj O sea que no es que Blackwell sea mala Sino que con respecto a Adalove Lace es en esencia lo mismo Es lo mismo Aquí estamos obteniendo la mejora de la multigeneración Envidia ha sido bastante claro con respecto a esto Esta tecnología lo que ha estado comercializando Pero en términos de IPC de aumento Mejora en términos de arquitectura Es de un 1% Ahora También a lo que debemos ver Es como AMD aquí ha estado comportándose Aquí podemos ver En lo que se refiere RDNA 4 vs. RDNA 3 Aquí debemos ver que lo que se refiere a rasterizado Estamos obteniendo un aumento del IPC de un 20% Aquí podemos ver 60,3 60,3 vs. 50,3 O sea que el aumento en rendimiento del IPC en lo que es RDNA 4 ha sido notable Ahora cuando hablamos de trazado de rayos Podemos ver aquí según Computer Race Un aumento de un 31% en lo que es Ray Tracing Podemos ver aquí un 49,6 vs. 37,9 Cuando hablamos de Path Tracing Que he estado haciendo algunas pruebas fuertes en este sentido Una 7600 no te lo aguanto Una 9060 XT Pero se ve aquí también una mejora importante De más de un 83% de rendimiento Aquí podemos ver 23,4 vs. 12,8 O sea en esencia aquí podemos ver un aumento aproximadamente en este escenario Y todo va a depender de los videojuegos Porque también hay algunos videojuegos que pueden fluctuar unos si y otros no Pero en general RDNA 4 ofrece el mayor salto arquitectónico de AMD Desde el nacimiento de RDNA 1 Hay que tener esto claro Aquí Computer Race da algunas conclusiones con respecto a esto Donde señala que Blackwell de Nvidia no es más rápida en videojuegos Que su predecesora Adalow Blaze Ni en rasterización, ni en trazado de rayos Ni en Path Tracing Si bien hay juegos donde Blackwell tiene ventajas También hay títulos que ofrecen mejor rendimiento en Adalow Blaze La arquitectura por lo general ofrece mayor rendimiento Y que la generación RTX 50 o 5000 Logra ofrecer ventajas de rendimiento Gracias al mayor número de unidades de cómputo ejecución Velocidades de reloj más altas Y mayor consumo de energía y sus nuevas funciones También hay que entender que estas GPUs RTX También cuentan con memoria GDDR7 O sea cuando vemos aquí los diferentes videojuegos En algunos casos vemos aquí como puede enfrentarse Blackwell Contra Adalow Blaze En algunos casos gana Adalow Blaze Como señalan ahí y Blackwell se queda atrás Y en otros casos Blackwell si se va por encima de Adalow Blaze O sea que esto está sumamente interesante En las conclusiones cuando vemos el caso de RDNA 4 Dice que Heasy se representa un gran avance con respecto a RDNA 3 Con una diferencia mayor y se consigue un 20% más en juego 31% en Ray Tracing Un 83% más en rendimiento en Path Tracing Se trata de un avance enorme con respecto a la generación pasada También hay que entender que RDNA 4 ha tenido un rebranding Y esto también es algo muy importante a tener en cuenta Dado que este rebranding posiciona estas GPUs de manera diferente Pero ha sido interesante que tomen una RX 9060 que tenemos por aquí Versus una 7600 XT que van ahí Lo que se está comparando el IPC y la arquitectura como tal También hay que entender que cuando vemos ciertas pruebas Que son las que he estado haciendo Yo he estado probando aquí el Doom Dark Ages He estado probando una configuración muy interesante En la RTX 5060 Deben saber que la versión que tengo aquí del RTX 5060 Es una versión overclockada versus un RTX 4060 Ti No overclockada Cuando vemos estas pruebas Lo he estado probando en el Doom Dark Ages Aquí estamos viendo rendimiento más Ray Tracing Que es obligatorio Y podemos ver aquí de primera mano El rendimiento que podemos tener en esta GPU Aquí pasé básicamente toda la configuración Diles es calidad Todo en High con el Pool Size en lo más bajo Yo quiero ver solamente el aumento de rendimiento Recordando que la 5060 tiene un overclock Por eso es que usted puede ver estas pruebas de esta manera Aquí podemos ver el rendimiento Que pueden tener estas GPUs en este escenario Y en esencia usted puede visualizar Que un RTX 4060 Ti no overclockada Va en ocasiones por encima y va similar También algo que deben saber Es que he estado también haciendo las mismas pruebas Con la generación de cuadros por dos Aquí lo podemos ver Generación de cuadro por dos Generación de cuadro por dos Hay que destacar que el consumo energético En la RTX 50 es menor Hay que destacar esto Hay que entenderlo El consumo es mejor Pero estamos viendo aquí un consumo De 10W menos Pero la idea aquí es mostrar el escenario Y saber que realmente está ocurriendo en este sentido Con la generación de cuadros por dos Vemos que también en múltiples escenarios Aquí se le va la 4060 Se le va por 10 FPS en generación de cuadros A un RTX 5060 O sea lo que ha sido decepcionante de esta generación Es entender que se ha estado dejando los usuarios Con la idea de que deben tener Deben acceder a una multigeneración de cuadros Pero viendo estos datos Tanto de Computer Base Como estas pruebas que he estado realizando Realmente Blackwell no supera significativamente A Out of Lace en el IPC puro Rendimiento absoluto no señores Realmente aquí las mejoras están En la memoria GDR7 Si buscas innovación Si buscas realmente un salto arquitectónico Blackwell aquí decepciona Esta memoria GDR7 te puede funcionar En otras aplicaciones En productividad En algunos escenarios particulares Y debo destacar que estas pruebas No tienen nada que ver con tu elección de GPU Estas solamente son pruebas Para ver realmente si es un refrito Una generación Una arquitectura u otra Realmente cuando hablamos de arquitectura Aumento de eficiencia RT sólido IPC Realmente el IPC se ha mejorado más en RDNA 4 Pero debemos saber que RDNA 4 AMD Está un paso por detrás En rendimiento con respecto a NVIDIA A lo que es Ray Tracing Path Tracing y estas tecnologías Yo he estado probando la 9060 XT He estado probando Con Path Tracing Ray Tracing Y me he sorprendido maestro Realmente hay un salto Con respecto a RDNA 3 Y no voy a estar haciendo pruebas También con la 7700 XT Que tengo por aquí arriba Pero debemos estar claros Que si eres fan De DLSS 4 De lo que es Multigeneración de cuadros Debes ir por NVIDIA Si o si Ya en ese caso El ecosistema NVIDIA Te va a dar realmente Más potencia Pero no hay una mejora sustancial Así de arquitectura Como vemos aquí Cuando comparamos una multigeneración Por dos Una generación por dos De cuadros Ahí podemos ver Que en muchos escenarios Que una 4060 Ti No overclockada Te va a dar un rendimiento Similar Y eso Que yo las pruebo Siempre en stock No le pongo nada de overclock Ni nada por el estilo Ahí yo puedo De hecho Tengo margen Si usted se fija aquí En términos de temperatura Tengo margen ahí Para hacerle un pequeño overclock Pero como aquí Yo muestro las GPUs En stock Yo la dejo así Para que estén claros Y nada Déjenme saber Sus impresiones Con respecto A estas pruebas Realmente te han sorprendido O ya lo sabías Esto Déjame saber Déjame un like Suscríbete Para que estés al día Con lo último Sin contratos Ni lamborerías Del Club Gaming Antes Yo soy el Cense Me despido Y nos vemos En los próximos videos Chao Chao